Yo creo que nosotros podemos hacer las mejores leyes, pero si esas leyes no tienen llegada a quienes los necesitan, son papeles para regordear nuestro propio orgullo y nuestra propia vanidad personal. La responsabilidad que me toca, las puertas de este Congreso están abiertas, pero están abiertas también para ustedes, para que intenten ser parte de las discusiones que en este ámbito muchas veces se dan. Siento que tenemos una deuda enorme, como dije, hay una falencia enorme. Hablo, creo que en nombre de todos mis compañeros que están acá, sin temor a equivocarme, que voy a interpretar también un sincero y humilde pedido de disculpas, porque cuando la política habla de odio, cuando la política habla de muerte, habla de fin, ustedes nos hablan de principio, de amor y de oportunidades. Hoy que la Cámara de Diputados se sume a lo que fue el Cabildo de Luján, en donde el Presidente, la Vicepresidenta firmaron el acta de Ni un Pie Menos por la Droga, hoy por iniciativa de la Cámara, también ellos se hacen presentes con este lema y en este desafío que tiene la Argentina. Hace unos minutos nada más, terminó el compromiso que firmé y firmamos con diputados y diputadas de distintos bloques y de distintos orígenes, con la Casa Hogar de Cristo, con el Padre Pepe y Paola, y con el compromiso de Ni un Pibe Ni Una Vida Más en la Droga.